Con toda la publicidad que se le ha dado, parece poco probable que se desconozca sobre Atman, el hombro hormiga, que es la próxima película de Marvel Studios que será estrenada. A pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan la historia del personaje, por lo que me pareció oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre la película Atman. 1. Cuando Edgar Wright todavía estaba al frente del proyecto, le pidió a Marvel que no utilizara a Atman en ninguna de sus otras películas, y es por eso que no aparece en Los Vengadores, a pesar de que en los cómics son parte de los Avengers originales. 2. La primera idea de llevar a cabo una película sobre Atman surgió por parte del propio Stan Lee, creador del personaje, a finales de la década de los 80. Stan Lee le propuso a un estudio de la idea, pero fue rechazada, porque consideraron la idea demasiado similar a la película Querida Escogía a los Niños, estrenada en 1989. 3. Así es, Atman es el miembro fundador del equipo de héroes conocido como Los Vengadores. Esto sucedió en Avengers 1 en 1963. En esta edición, la alineación era la siguiente. Atman, Watts, Iron Man, Hulk y Thor. El villano en esta ocasión fue Loki. 4. Como se conoce, Atman volverá al cine en 2016 y también será interpretado por Paul Roth. La aparición de este personaje será dentro de la película Capitán América Civil War. 5. A diferencia de otras películas en donde se construyeron grandes sets para su filmación, en Atman se lograron cosas que nunca se había hecho antes. Todo lo que se ve es práctico, porque primero se filman las escenas y después se insertan en la macrofotografía que otra unidad estaba filmando al mismo tiempo. 6. Si te preguntas si la película tiene escena post crédito, sí, de hecho tiene dos. Una escena a la mitad de los créditos y una después de que estos hayan terminado. Estas fueron las curiosidades sobre Atman, espero que te haya llamado la atención y que te hayan agradado. Y por último, me interesa saber tú qué piensas, comenta si ya viste la película y si es así, qué te pareció. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye.